El Instituto Nacional de Desarrollo Social advirtió a la ciudadanía sobre sitios falsos que ofrecen apoyos del bienestar, pero que se usan para robar información confidencial y personal. A su vez, alerta a los usuarios de Internet sobre el phishing, que es el envío de correos electrónicos o mensajes emitidos por redes sociales o servicios de mensajería instantánea, que aparentan ser ligas confiables de empresas o dependencias públicas, y buscan robar datos confidenciales. Por lo anterior, exhorta a la población a que antes de hacer clic en un enlace, verifique con las compañías o dependencias que la información sea verídica, confiar solo en sitios oficiales y no compartir datos personales en sitios no oficiales. No te arriesgues, recuerda que toda la información de los programas sociales es difundida solo a través de cuentas y sitios oficiales del Gobierno de México, subrayó Indesol.